La salud de los grandes compositores e intérpretes de la música clásica. Las repercusiones de la música clásica sobre la salud y el bienestar humano. Todo esto y más en Opus Vital. Conducido por Alex González, psiquiatra. Opus Vital. Un acercamiento a la música clásica desde la perspectiva de la salud en toda su expresión. Buenas tardes amigos de Opus Vital. Como todos los viernes, bienvenidos a este espacio radial que ofrece una aproximación a la música clásica desde la perspectiva de la salud en toda su expresión. Los saluda Alex González Graul y la bienvenida al programa a mi compañera Liz Andrea Zarco. Buenas tardes doctor y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Me encuentro feliz, contenta de acompañarlo en el programa en Opus Vital. Doctor, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien Liz, gracias. Opus Vital es una excelente forma de terminar la semana laboral y empezar ya el fin de semana. Hoy en Opus Vital vamos a continuar con el especial que comenzamos hace una semana. Es un especial dedicado a conmemorar un año más del nacimiento de Carl Philip Emanuel Bach. Carl Philip Emanuel Bach nació en Weimar el 8 de marzo de 1714 y murió en Hamburgo el 14 de diciembre de 1788. Fue un músico y compositor alemán. Es a menudo referido como C.P.E. Bach. Está considerado uno de los fundadores del estilo clásico y uno de los compositores más importantes del periodo galante, aparte de ser el último gran maestro del clave hasta el siglo XX. Carl Philip Emanuel Bach fue el segundo de los siete hijos de Johann Sebastian Bach y María Bárbara Bach. Su padre tuvo 20 hijos en total y George Philip Telemann fue su padrino. Doctor Alex, hay que recordar que el periodo galante es la transición entre el barroco y el clasicismo. Ese es un concepto muy importante, Liz, una anotación muy interesante, ya que este es uno de los motivos por los cuales Carl Philip Emanuel Bach pasó a la historia. Él fue uno de aquellos que permitieron el paso del barroco al clasicismo. Fue una de las figuras claves en esto y de eso hablamos el programa pasado. Carl Philip destaca además por haber contribuido al desarrollo de la sonata en sentido moderno, siendo precursor en este punto de la obra de Haydn, Mozart y Beethoven. Carl Philip Emanuel dijo que en la composición y en la interpretación pianística no ha tenido nunca otro profesor como su padre, Johann Sebastian Bach. Sin duda en el hogar paterno encontró lo que otros músicos contemporáneos tuvieron que buscar afanosamente y a costa de grandes viajes y gastos. Imagínate, tuvo de profesor a su propio padre, de quien muchas personas opinan que ha sido el músico más importante de la historia. De hecho, por ejemplo, cuando Milan Kundera hace la división de la música europea en dos grandes tiempos o periodos históricos, él considera que la cúspide del primer tiempo de esa música europea es precisamente Johann Sebastian Bach. La obra de Carl Philip Emanuel, hijo de Johann Sebastian Bach, está llena de invención. Es sincera en su pensamiento y un feliz fraseo. Probablemente sea el primer compositor eminente que usó libremente el color armónico, valorándolo por sí mismo desde los tiempos de Orlando di Lazo, Monteverdi y Jesualdo. Representa un pionero de la obra de la primera escuela de Viena de estilo clásico. Entonces Liz, vamos a comenzar a disfrutar de nuestra selección musical de hoy en Opus Vital. ¿Qué ha preparado en esta tarde, doctor? Bueno Liz, para seguir con esta muestra a lo largo y ancho de los diferentes géneros que exploró Carl Philip Emanuel Bach, vamos a comenzar escuchando Piezas fáciles y rápidas para piano, WQ-113. En el catálogo H serían las obras 193 a la 203. Fueron compuestas entre 1765 y 1766. Interpreta Linda Nicholson, el clavicordio. Estás escuchando Opus Vital. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 UDC Radio En el video Gracias por ver el video ¿Suscríbete ¿Suscríbete al video La selección? ¿Suscríbete al video ¿Suscríbete al video? ¡Suscríbete al video 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 No! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video 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 ¡Gracias! 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 Estás escuchando Opus Vital por UDC Radio. De Carl Philipp Emanuel Bach hemos escuchado en Opus Vital la cantata WQ249, obra compuesta en 1775. Hoy en Opus Vital estamos en el segundo programa del especial dedicado a este gran compositor alemán, clave en la transición entre el barroco y el clasicismo musical. Sin embargo, una vez hechos los comentarios más relevantes sobre su biografía y su legado musical, hemos pasado a hablar acerca de su salud. La enfermedad que lo acompañó durante buena parte de su vida fue la gota, y de eso hemos estado hablando en el programa, explicando cómo se producen estos ataques de gota cuando se depositan cristales de ácido úrico. Hemos mencionado cuáles son los factores de riesgo y ahora vamos a hablar acerca de cómo se hace el diagnóstico de esto que popularmente conocemos como la gota. Las señales y los síntomas de la gota incluyen hiperulicemia, que son altas concentraciones de ácido úrico en la sangre, cristales de ácido úrico en el líquido de las articulaciones, más de un ataque de artritis aguda, artritis que se presenta en un día y produce hinchazón, enrojecimiento y cadero en la articulación y el ataque de artritis en una sola articulación, usualmente en el dedo gordo del pie, el tobillo o la rodilla, como lo mencionamos anteriormente. Para confirmar este diagnóstico, el médico puede tomar una muestra de líquido de una articulación inflamada para ver si hay cristales de los que se asocian a la gota. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento para esta enfermedad? En medicina LIS se utilizan diferentes tipos de medicamentos para tratar un ataque agudo de gota. Por ejemplo, se pueden utilizar medicamentos conocidos como antiinflamatorios no esteroides o no esteroideos, popularmente llamados AINES por la sigla. También se pueden utilizar, en ciertos casos, los corticoides como la prednisona y también la colchicina que funciona mejor cuando se toma dentro de las primeras 12 horas de un ataque agudo. Algunas veces los médicos recetan AINES o colchicina en pequeñas cantidades diarias para prevenir futuros ataques, aunque lo ideal en este caso es hacer una dieta para bajar los niveles de ácido úrico en sangre. También existen medicamentos, por supuesto, que reducen la concentración de ácido úrico en sangre. Doctor, después de ya dado el tratamiento y aplicado al paciente, ¿en cuánto tiempo más o menos podría recuperarse de la gota? Afortunadamente, el dolor pasa rapidísimo. Afortunadamente, la persona no tiene que sufrir esto durante mucho tiempo. O sea, la recuperación es realmente dramática y rápida, aunque varía de una persona a otra. Lo importante en estos casos es las medidas que hay que tomar para no volver a caer en la situación. O sea que realmente lo importante aquí es la prevención secundaria. Entonces, la pregunta es, ¿qué pueden hacer las personas que padecen de gota para mantenerse sanas? Algunas cosas que estas personas pueden hacer es tomar los medicamentos como se los ordenó el médico. Es decir, seguir estrictamente la receta médica. Yo quiero hacer una pausa aquí, Liz. Te interrumpo. Muchas personas en cualquier rama de la medicina, apenas sienten mejoría, suspenden la medicina. Y eso está totalmente equivocado. Precisamente ese es el momento en que no hay que suspender la medicina porque es la forma de garantizar que la persona se va a seguir sintiendo bien. ¿Qué más puede hacer la persona que tiene gota para mantenerse sana? Decir al médico todos los medicamentos y vitaminas que está tomando. Sí, algo aparentemente tan inocuo como una vitamina, en este caso la niacina, puede contribuir al desarrollo de ataques de gota. También programar las visitas de control con el médico que son tan importantes como seguir el tratamiento. Y viene la parte de la dieta que es sumamente importante. Que es mantener una dieta saludable y balanceada. Evitar los alimentos que son ricos en purinas y tomar bastante agua. Doctor, ¿qué alimentos son ricos en purina a propósito de esto? Lo más importante es que la persona disminuya la concentración de carnes rojas dentro de su alimentación. Hay una medida que se receta ahora mismo para muchas alteraciones metabólicas y alteraciones mentales incluso que tiene que ver con algo que debemos incorporar a nuestra rutina diaria. Que es hacer ejercicio regularmente y mantener un peso saludable. Preguntarle al médico cómo hacerlo sin perder riesgos, sin tener riesgos. La pérdida de peso rápida y extrema puede aumentar la concentración de ácido úrico en la sangre. Eso es importante saber. El individuo que sufre de problemas de ácido úrico no debe tener como objetivo bajar de peso bruscamente. Esto tiene que ser algo poco a poco. Porque si se incrementa la concentración de ácido úrico en sangre, no necesariamente el riñón va a poder eliminarlo tan rápidamente y se van a formar los cristales. Doctor, continuemos con la selección musical de esta tarde de hoy de Carl Philip Emanuel Bach. Gracias Liz. Siguiendo con el recorrido entre diferentes géneros musicales, recordemos que Carl Philip Emanuel Bach fue un compositor sumamente versátil. Vamos a oír ahora sinfonías para cuerdas y bajo continuo. Este es el plato fuerte del programa de hoy. Las dos últimas entradas serán destinadas a este tipo de composiciones. A continuación escucharemos en la interpretación de la orquesta de cámara Carl Philip Emanuel Bach bajo la dirección de Harmut Henke, la sinfonía número uno en sol mayor y la sinfonía número tres en do mayor. Hacen parte del WQ 182. Estás escuchando Opus Vital. Ya regresamos. Hacen parte del WQ 182. Estás escuchando Opus Vital. Ya regresamos. Hacen parte del WQ 182. Estás escuchando Opus Vital. Ya regresamos. Hacen parte del WQ 182. Estás escuchando Opus Vital. Esta es suοιvisiónanja. ¡Gracias a todos! Gracias a todos. 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 Carl Philippe. Emanuel Bach. El hijo más famoso. de Johann Sebastian Bach. Fue autor de obras musicales y un tratado sobre la ejecución moderna del clave. Su legado es esencial para comprender el desarrollo de las formas musicales preclásicas por ser uno de los principales fundadores de la innovación de la forma sonata y un músico influyente de su época que impuso esta forma musical en la sustitución de la antigua suite de danzas como esquema general de la música para instrumentos. Además fue un prestigioso intérprete del clave en la corte prusiana. Carl Philippe. Emanuel Bach se preocupó de producir sus propias obras maestras y nunca se sintió empequeñecido por el aporte de su padre. Sabía que cultivaba un estilo distinto con partituras muy sensibles y cambios imprescindibles en dinámica, rítmica y modulaciones. En vez de intentar competir con el estilo de su padre o vagar entre distintos estilos como lo hizo por ejemplo su hermano Federico, desarrolló una estrecha relación con la respuesta emocional del público. Carl Philippe emergió entre la sombra de su padre y concretó su propio mundo musical, reflejando todo un período y no, como muchos afirman, solamente una transición. Pues bien, hemos llegado así prácticamente al final de esta emisión de Opus Vital. Vamos a despedir el programa de hoy escuchando de Carl Philippe Emanuel Bach nuevamente otras dos sinfonías para cuerdas y bajo continuo. Se trata en este caso de la sinfonía número dos en sí mayor y la sinfonía número cuatro en la mayor. La interpretación la hace la orquesta de cámara Carl Philippe Emanuel Bach bajo la dirección de Hartmut Henke. Hoy en Opus Vital estuvimos con Gustavo Echica en la producción y Amil Carbón en los controles. Les hablamos Liz Andrea Zarco y Álex González Grau. Feliz fin de semana para todos y gracias a nuestros oyentes por su audiencia. Feliz fin de semana. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias, 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 y! ¡Gracias, ¡Gracias, y! ¡Gracias, y! 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 ¡Gracias, y! 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 y!